Si te pones ruda yo, te voy a azotar, si te pones ruda yo, te haré sudar. Sacude mami sacude, esto es pa guayarlo hasta que lo sube, sacude mami sacude, sacude mami sacude, sacude mami sacude, que te voy a hacer. El Conejito, El Conejito, El Conejito, El Conejito, El Conejito. El Conejito, El Conejito, El Conejito. Se te pasa bien, no me importa que yo sea gordito, soy hoy de grande y también para los chiquitos. Mami dale duro a lo que aprendo a este mojito Lulita lo quito que le dejo pa' cantar Sartuia, tu sabes que baila es tan bonita En el medio de la pista todo está envidia Lo baila tu cuello y tu cuello y tu tía biblia De mi te convienta y el concepto es por ti Sartuia, mami, Sartuia Sartuia, mami, Sartuia Sartuia, mami, Sartuia ¿Qué te voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito Ay, el conejito, el conejito, el conejito Ay, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito No se hace oscura, deja que lo baila y todo lo conjura Que estoy preparado, ya tengo la enraura Vamos pegadito, prueba que pisa basura Que esta es la melota de la pura verdura Cuéntame conmigo Te quiero ver bailando Como el conejito El conejito, el conejito, el conejito Que esto es pa' bailar, no va pa' que lo sube Sartuia, mami, Sartuia Sartuia, mami, Sartuia Sartuia, mami, Sartuia ¿Qué te voy a hacer? Para que yo te quiero ver, para que yo te quiero ver Con el conejito Toma, Juan y Onil Los verdaderos Mercenario Sosa Debeo Debeo